Muy buenos días amigos, muy buenos días, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Hoy vamos a hacer una predicción un poco angelical, un poco espiritual Vamos a ver los mensajes que tienen los ángeles, los arcángeles para nuestro camino, para nuestra fuerza divina, para nuestro sentir después de haber venido de guerras pasadas, de problemas y de situaciones Esta tirada va conectada a los signos de aire, está conectada al signo de acuario está conectada al signo de Libra y al signo de Géminis Son tres signos y elementos cruzados por el elemento de aire que tiene una fuerza universal imaginativa, sobre todo potencial su creatividad, su imaginación, su sensación, sus sentidos y muchas cosas más que podría decir de los elementos de aire Esto es una tirada que nos hablan de mensajes, nos hablan de lo que realmente el consejo que nos da, las cartas de los ángeles de cristal También quiero presentaros a una nueva amiga que tengo aquí Es la luna clara, la voy a acercar para que la veáis Es una amiga más que ha venido a quedarse Es un nuevo elemento de lo que es el canal de Rosa de Jericó Me ha acosado encontrarla porque era un pensamiento que yo tenía hace mucho tiempo porque yo de pequeñita la tenía y ahora la he vuelto a encontrar Como sabéis, a la luna clara tiene una mitología Nos habla de la luna, nos habla de las emociones Nos habla de la tristeza, la soledad, la alegría, la empatía Nos habla de muchas cosas y es muy energética Por eso siempre se le manda un regalo Se le pone en las manos un regalo a la luna para que siempre esté con nosotros en la adversidad de la noche en la adversidad de los problemas y en la vida Pues aquí la presento, se llama Luna, Luna Clara Y es una nueva amiga que tiene el canal Que la voy a dejar por aquí, que es potencial Y siempre, desde ahora para adelante Siempre estará con nosotros porque es una buena amiga Igual que las brujitas Y como el señor lo tengo aquí Son los nuevos amigos también Que se van incorporando a lo que es el canal Del canal de Rosa de Jericó Y si os gusta este mundo, ya sabéis que siempre lo digo Y si no, pues podéis suscribiros a mi canal Si no os apetece, pues simplemente pasar por aquí Quedaros con el mensaje y lo que mejor veáis vosotros Empezamos ya con los signos de aire Tanto de acuario, como de libra, como de géminis Vamos a ver los mensajes, arcángeles Que tienen para esta semana Diría yo, para esta semana que entramos ya Vamos a ver los mensajes que tienen Los arcángeles para los signos de aire Que es acuario, libra y géminis La primera carta nos está hablando de Permanecer firme en la propia fe El resultado que esperas Depende de que mantengas una actitud mental positiva Nos habla de mantenerse en vuestra propia fe Nos habla de mantenerse en vuestras propias ideas Que no os dobleguen las situaciones Que no os dobleguen los comentarios O los consejos que realmente no han pasado Por lo que tú estás pasando Y no te pueden aconsejar bien La voluntad es buena tal vez Pero el mensaje no es bien recibido A tu problema, a lo que tú estás viviendo ahora Para los elementos de aire Tanto acuario, como géminis, como libra El cuarzo rosa nos habla de vida amorosa Pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa O un nuevo amor romántico Quiere decirse, tú a lo mejor venías arrastrando En el cuarzo rosa Hablar de amor, hablar de pasión Pero a lo mejor venías arrastrando Una situación de pareja que no iba a ningún sitio Simplemente porque ha habido distancias Simplemente porque los afectos se han quedado más atrás O simplemente porque la vida de cada uno No compete con la de uno Y a veces no se comulga con todo lo que la vida nos propone O nos acerca Entonces nos habla de eso De pronto experimentarás una renovación A lo mejor de esa relación que tú veías caída Con problemas, con sensación de distancia Con sensación de no comprender O no te comprendía esta persona Verás esa renovación, verás ese cambio Pero también puede ser que se acerque alguien amorosamente Nuevo para ti Una persona nueva para ti Que tú no conoces de nada Pero es una renovación Es un cambio también de mentalidad Tú ya no piensas como antes en el amor Lo has transmutado Lo has hecho muy tuyo Pero también lo has hecho al comprender Cómo se sienten los demás Ha llegado a un punto Los elementos de aire Han llegado a un punto en el amor Yo no diría todo Pero la mayoría es de aquello decir Bueno, ya acepto de que Aquella sintonía de decir Es que no me quiere como yo quiero No Ahora acepto que me quieran Como me tienen que querer Y yo voy a querer como yo siento Pero a todo esto Que me quieran bien Porque para quererme mucho y mal Prefiero que no me quieran tanto Y que me dejen en paz También Parece un trabalenguas Pero es así La carta de Rubí Nos está hablando de Dice tu corazón Busca apoyo emocional y espiritual Para curar y reparar tu corazón Aquí nos habla de alguna ruptura Nos habla de algún momento malo De alguna situación económica Que también nos agrava Lo que es el tema familiar El tema amistades Que no sé Problemas sentimentales Con economía Con pasarlo mal Con no salir del bache Todo esto también Nos cohibe De sentimientos buenos Nos cohibe De situaciones Buenas para nosotros Entonces nos piden Los ángeles de cristal Nos piden Que bendigas tu corazón Que busques apoyo emocional Que hables Que sanes esa parte espiritual tuya Para curar y reparar tu corazón Una vez que tú repares tu corazón Todo será bendecido Y entregado por ti Luego también nos habla La intuición agudizada Nos habla de los elementos de aire Pero nos habla también De la intuición Procura ser especialmente Consciente de tu saber Interior Porque puedes fiarte de él Nos habla de Muchas veces Lo digo Los signos de aire Muchos Pero los signos de aire Tienen mucha intuición Y siempre Casi siempre Por lo que decía El 100% No se equivocan De su intuición No se equivocan De su Pues de su primer pensamiento Hacia una persona Hacia una causa Hacia un movimiento sentimental También ¿Vale? Entonces Haz caso a esa intuición ¿Vale? No la dejes detrás Porque es una Es una bendición Que Dios te ha dado ¿Vale? Que la tienes contigo Y la tienes que explotar La tienes que sacar adelante La tienes que Porque Como todo don Como toda intuición El don Te lo da Te lo da Dios Pero tienes que saber Trabajarlo tú La intuición es igual La intuición De decir Vale, sí Tengo intuición Pero no la trabajo Si no trabajas la intuición Es como si no tuvieras nada También hay que decirlo Sensibilidad y emotividad Los momentos En los que se Intercifica La emoción Y la sensibilidad Requieren de cuidados Y de una amabilidad especial Quiere decir Que tú puede ser Que estés pasando La carta del animar Está pasando A lo mejor por momentos De mucha sensibilidad Emotividad Cualquier cosa Que te digan A lo mejor te afecta A lo mejor en otros tiempos No, pero ahora te afecta más Y ver la realidad De las cosas A veces incluso Te da miedo Del ser humano Cómo se ha vuelto de agresivo Cómo se ha vuelto De interesado Todo esto también Y los elementos de aire Compiten con muchas cosas De estas Y tienen que salir al mundo Y Como pelearse Con emociones Y situaciones Aunque luego regresen A su mundo De paz Pero de momento Se tienen que Que quedar ahí También nos habla de eso De esa sensibilidad emotiva Trabajarla también Tanto el lado fuera Como el lado dentro Vamos a ver También nos habla La zurita La curación emocional profunda Nos habla de los elementos De aire Y nos habla De sanarnos Profundamente Tu corazón Está preparado Para curarse Y de las experiencias Pasadas Y de tú Estás dispuesto A dedicar Tu tiempo Y tu energía A estos cuidados Terapéuticos Nos está hablando De una curación Emocional profunda Viene de decirnos Que a lo mejor En el pasado O en el mismo presente Hemos tenido Sensación De agotamiento Sensación De estar en el estrés De la vida Por conseguir algo O simplemente De arriesgarnos A cosas A sabiendas Que podían ser Perjudiciales Para nuestra salud Le hemos llegado a hacer Por tener un éxito Por tener un camino Por tener una puerta abierta Hemos llegado A ese límite También Porque las personas Son unos límites Muy grandes La zurita Nos habla de curación Nos habla de reposo Nos habla de curarnos En salud Nunca mejor dicho Curarnos en salud Es una palabra Muy tierna Pero es así Y nos habla de eso De curarnos en salud En muchas emociones En muchas sensaciones Incluso en nuestro cuerpo Que al fin y al cabo El cuerpo es una máquina Pero hay que repararlo también Y no hay que llegar Al exceso También nos habla de eso Bueno Esta tirada Es para los elementos De aire Tanto acuario Géminis O libra Vale Lo dejamos aquí Y vamos a ver Vamos a hacer una tirada De los Del De los ángeles El tarot de los ángeles Vamos a ver Que nos quieren decir Para los signos Para los signos De acuario Géminis Y libra Vamos a ver Vamos a ver Que nos quieren decir Que mensaje tienen para ti Para los signos De elemento De aire Que es acuario Libra Y géminis Nos está hablando De que poco a poco Vais a llegar A la abundancia Esta frena Que ha habido Por decirlo De caminos Vale De sensación De que Los caminos Se cortaban Empezabas una cosa buena Por ejemplo Y se cortaban Ahora mismo Llega un periodo Para ti De abundancia A lo mejor Incluso puede ser De algo Que nunca Te hubieras pensado De llegar a hacer Vale A lo mejor Es una faceta tuya Antigua O no muy explorada Pero ahora Ha llegado el momento De sacar todo tu potencial Ahora llega el momento De decirle al mundo Que tú puedes hacer algo Mucho más Aparte de lo que haces Por esta humanidad Por este movimiento Por esta vida tan loca Por eso llega ese momento De la abundancia Que a ti no te va a faltar Tu comida Ni te va a faltar Tu dinero Para pagar Tus quehaceres De la vida Luego también Está la carta de Uriel Uriel te está poniendo Enfrente tuyo Una puerta A la libertad A la libertad De pensamiento A la libertad De hacer las cosas bien A la libertad De escuchar a los demás Y también batallar Con todos los sentimientos De los demás Pero tienes las llaves De la puerta De la libertad De muchas cosas También nos está hablando De eso También nos pone También a Ciel Y nos programa De que nuestra fe Tiene que ser Por encima de todo Tenemos que seguir Orando Tenemos que seguir Orando Por el beneficio Nuestro Y por el beneficio De los demás Si ya no lo queremos Hacer ni siquiera Por nosotros ¿Vale? Por las injusticias Que hay en la vida Y por las adversidades Que nos da el amor A veces Tenemos que seguir Orando por los demás Porque la salvación De los demás También será la salvación Tuya Así dice Remuel Remuel nos habla De sabiduría No Es como si el Padre Celestial Nos hablara De un mensaje De que a lo largo Del tiempo Te vas a dar cuenta De palabras Muy sabias Quizás Del Antiguo Testamento O de que algo Te va a sonar Del pasado De que te va a llenar A una creencia También Pero también Con sabiduría Vas a ser más sabio Vas a ser más paciente Vas a saber Por dónde vienen Las aguas Cuando vienen Tormentas O cuando vienen Sanas O cuando vienen Serenas Por eso dice Cuídame tú De las aguas Serenas Que yo de las tormentas Te me cuido Es un decir Pero es así Más sabio Más Más sabio Más profeta En tu tierra Por decirlo así Nos habla también De eso Vamos a ver Vamos a coger una carta El ángel Del crono El ángel Del tiempo Nos habla del tiempo Y nos habla De aprovechar el tiempo Porque el tiempo Se va Yo siempre hablo Mucho en los vídeos Hablo mucho Del tiempo De las pérdidas De tiempo Que hacemos En nuestra vida Pensando que mañana Ya lo haremos Que mañana ya regresará Que mañana pasará Hay que hacer las cosas Al momento Y aprovechar el momento Bueno Porque los momentos malos En la vida Ya vienen solos No hace falta buscarlos Entonces Cuando tengamos un momento Bueno de familia De felicidad De pareja De sentirnos bien De reírnos De abrazarnos Porque ahora sí Que ya ha llegado El momento Dentro de poco Ya seremos libres Del todo Para ser humanos En todos los aspectos Entonces Nos habla del tiempo Nos habla de aprovechar El tiempo De compartir ese tiempo Tan valioso Y darle la importancia Que tiene el tiempo El ser humano A veces no es consciente Del tiempo Solo lo cuenta Con el dinero El trabajo El esfuerzo Pero también El tiempo de los demás Es sabio Y es de ser humano De compartir Nuestros mejores momentos Hacia personas Que lo merecen Sobre todo Que lo merecen Porque a veces Le damos tiempo A quien no se lo merece Y a quien se lo merece Lo tenemos a un lado Y ni siquiera Nos acordamos De esa persona Y eso no puede pasar Porque la vida Pasa muy deprisa Porque los acontecimientos De la vida Pasan muy deprisa Porque nos creemos Que el ser humano Puede tenerlo todo En las manos En un momento dado Y las emociones Y el tiempo Y la casualidad Y porque existe Tanto buena Y mala suerte En esta vida No podemos No podemos aferrarnos De que todo está bien ahí Y ya ir a verlo A ese familiar Ya iré a comprar eso Porque ahora no quiero Ya no No podemos dejar Todo al pasado Y sobre todo Los sentimientos Si hace mucho tiempo Que tú no vas a ver A un familiar Y es querido por ti Ves a verlo Porque no sabes Si mañana estará O no estará Y es de vida Porque dentro de la vida Vivimos con la muerte Con la desesperanza De decir Estamos aquí Pero mañana ya no estaremos Vamos a aprovechar A todas esas personas Que queremos Vamos a aprovechar A todos esos sentimientos Ocasiones De vida Que podemos tener Que estamos vivos Que vamos a aprovechar Que es el regalo Que nos ha dado Dios Nuestra vida Y hay que aprovecharla También Eso es lo que nos dicen También las cartas Vamos a ver Otra cartita más Es una tirada muy sabia ¿Vale? Los ángeles Nos hablan De cosas muy profundas De nuestro ser Pero Nos dicen verdades Para que Para que nos demos cuenta ¿Vale? Para que aprendamos Porque venimos aquí En la vida Para aprender Y a veces Nos pasamos la vida Pues en historias Y no aprendemos Mira El ángel El ángel de los hijos Nos habla de la protección De los hijos Nos habla del buen hacer De los hijos Nos habla de De ese mandato ¿No? Que Dios nos pone Por el camino A la hora de ser padres A la hora de ser madres Siempre se ha dicho Yo quiero ser Yo quiero que mis hijos Sean lo mejor La mejor réplica de mí ¿No? Para decirlo así Sí, es cierto Tú le darás a tus hijos Lo mejor ¿No? Una réplica de ti Pero también Tienes que darle sabiduría Y tienes que darle Dice Le tienes que dar sabiduría Pero también le tienes que dar libertad Pero al mismo tiempo Le tienes que decir Que en la misma libertad de persona También está el derecho De escuchar a los demás Es muy difícil Hoy en día En los tiempos que corren Pero por eso mismo Dios está más que nunca Con nosotros Porque Hemos pasado Y estamos pasando O terminando de pasar En el mundo Una pandemia muy grande Recelos Envidias La libertad Se ha cuestionado De tal manera Que el ser humano Se ha revelado Ha sacado lo peor De él también Ha sacado lo mejor Pero más lo peor Que lo mejor Porque Bueno Porque no se ha encontrado Nunca en esta situación ¿No? Más que nuestras personas Ancianas Y nos habla de eso De sabiduría De darle A los hijos Pero también darle Obligaciones Darle sensatez Es un trabajo A lo mejor Un poco pesado Es un trabajo Que requiere Mucho tiempo Y por eso Por eso también El ángel anterior El del crón Nos habla del tiempo De pasar el tiempo Con realmente Con lo que vale la pena ¿Vale? Lo que te vale la pena A ti en la vida Darle la importancia Y el potenciar A esas personas Que realmente te importan Y lo demás Dejarlo a un lado Porque a veces Le damos Le damos Un derecho Un lado A personas A momentos A trabajos Que no lo merecen Y nos quitan de sentimiento Nos quitan de vida De tenerlos A nuestro lado También Nos habla de la carta Del crono Pero nos habla ella El ángel Del crono Sale dos veces repetidas Porque sale La parte femenina Del tiempo Aquí es diferente Porque el tiempo Nos habla de De vidas pasadas Una mujer Surge Y resurge En la feminidad Por decirlo así Del ángel del crono Muchas veces Una mujer Nace Crece Se va apagando Y se va encendiendo Es como si se fuera Por un tiempo Y volviera Tiene muchas vidas Dentro de su vida Una mujer Porque una mujer Es la madre La esposa La abuela La tía Mujeres En muchos aspectos Por eso habla de De renacer De caer Y volver a levantarse Nos habla de eso Del tiempo De la mujer Del tiempo tuyo El tiempo que les das A los demás Nos habla igual Que el ángel del crono Nos está hablando De lo mismo Pero en este caso Nos está hablando También El color lila Y el color rosa Nos está hablando De tu aura De saber aprovechar Más el tiempo Sobre todo Y de expandir Porque tienes la misión Tienes En el tiempo Tienes la misión También De expandir Tu sabiduría De expandir También tus cariños Tus sentimientos Tus buenas acciones Y tus buenos momentos Y sobre todo Defender lo que es tuyo Defender a tus hijos Defender Tu puesto de trabajo Defender Ser una guerrera Porque hemos venido aquí A guerrear Estamos Estamos expuestas En muchos momentos De la vida Y de los años Y de las circunstancias A estar en pie De guerra siempre Porque las injusticias Van siempre Con los débiles Y en parte Nos otorgan Esa parte De sociedad También Vamos a ver Vamos a ver Que quieren decir Más las cartas Las cartas Son consejos Muy sabios Los ángeles Están encima De nosotros Saben Lo que vivimos Lo que no vivimos Las cosas que pasan En el mundo En la tierra Pensad que ellos Están Están en el cielo Con las estrellas Muy unidos A la astrología Y a los mitos Pero Nos habla Mira Nos habla de disfrutar Nos está hablando De disfrutar De salir a la naturaleza Tan alejada A veces de nosotros De este mundo Tan hostil A veces De tanto ladrillo De tanto gris Por decirlo así Nos está hablando De relajarse De irse A tocar agua De irse al campo De sentir De tener contacto Con otros animales Sin llegar a hacerles daño Por supuesto Sentir como un pájaro Va revolteando O que se yo Cualquier animalito Que puedas encontrar Simplemente Visionarlo Nada más Simplemente Para que veas Que en su lugar También busca su refugio Su tranquilidad Eso es lo que tienes que hacer Tú también Como ser humano Que a veces se te olvida Por las cargas de la vida Por las Cosas que uno Se va poniendo Trabas Al cabo de los años De su vida Obstáculos Metas Es tanto lo que quiere hacer Que no aprecia El momento que está viviendo Y es lo que se pierde El momento Exacto El aquí Y el ahora También nos dicen Vivir el aquí Y el ahora El futuro También vendrá Pero hay que vivir El aquí Y el ahora Vamos a ver Que nos quieren decir Malas cartas Nos habla El Lucifer Nos habla El diablo Nos habla La energía negativa La neglina Que siempre digo yo Nos habla El Lucifer Nos habla La fuerza maligna Nos habla De que Él siempre va a estar Por encima de nosotros Siempre va a estar Lo va a intentar Lo que pasa Que el regimiento De los ángeles Y los ángeles Van a presentar Batallas Siempre Para que lo malo No salga Para que Para que lo malo Lo malo No nos No nos Haga daño En nuestra casa En nuestros hijos En nuestros padres En nuestra familia En nuestro Vivir cada día Por eso La oración es muy buena Por eso es Intentar hacer el bien Porque haciendo el bien Abres muchas puertas A los demás Y ya no dejas Entrar esta energía Pero él siempre va a estar Batallando Porque nunca se dio por vencido Ya en su día Dios lo echó del paraíso Y quiso volver Por eso se quemó En el infierno Vamos a ver Que quieren decir Malas cartas De los ángeles Los arcángeles Tan sabias Claro que sí Me encantan Esta tirada Es para el elemento aire Los amigos de acuario Los amigos de géminis Y los amigos de Libra ¿Vale? Lo digo porque Si no lo he dicho Pues ya lo sabéis Y la última carta Vamos a ver Serual Aquí nos habla El poder El poder maligno De yo tengo mucho Y tú tienes poco Y por eso Te voy a manipular Te voy a Enredar Te voy a Engañar Para salir Con la mía Porque yo tengo más poder Que tú Aquí tienes que Hablar Aquí tienes que Librarse también De Si podéis ver la foto Es una foto Muy sensitiva Porque nos habla De cuerpo para arriba Nos habla como un hombre ¿Verdad? Pero de aquí para abajo Ya no es un hombre Es como si fueran las piernas De Lucifer Si se dais cuenta Es como si fuera Lucifer En esta carta Nos habla de engaño Nos habla de que No todo No todo es lo que parece Y hay que tener No dos Hay que tener cuatro ojos En la mira Tanto visual Como espiritual No hay que fiarse De todo lo que parece normal Y asudio Por decirlo así Hay que Pues temer un poco A las adversidades Que nos presentan Y que todo no nos tiene que dar igual Y porque venimos De una guerra De epidemia Y Tenemos que Advertirnos De que Las cosas Tienen Tienen el cáliz A veces De hacer Una sensación Que no es Es como si a ti Te quisieran Vender una manzana Y tú sabes que en el fondo No es una manzana Porque estás viendo con tus ojos Que es un Que es una pera Por decirlo así A eso me quiero referir Es un ejemplo un poco así Pero es para que os deis cuenta Si realmente tú estás viendo Que algo te dice Que algo te está manando De esa persona O de esa sensación Que no es buena Que no es buena para ti Aléjate No Te van a seducir Te van a decir lo mejor Que quieras oír tú Para ganarte Para llevarte a su terreno Para hacerte su pensamiento Aléjate También nos habla de eso Bueno pues aquí Dejo la tirada Me ha gustado mucho La verdad es que son unas cartas Muy bonitas Porque son las cartas De los ángeles De los ángeles del talón Y me encantan La verdad es que sí Y con mi amiga Que hoy ya la he presentado Que es Luna Clara Me ha gustado mucho esta tirada Espero que os guste también a vosotros A los amigos de Acuario Y Libra y Géminis Que sois los tres elementos de aire Y espero que sea muy buena Y beneficiosa para vosotros Muchísimas gracias Y nos vemos en próximos vídeos Gracias Gracias